Esto empezó más o menos después de la fiesta de la cerveza cuando Víctor nos informa que iba a tener que dejar la convención directiva por el trabajo en particular que había agarrado él, por el compromiso con la comuna entonces empezamos entre un grupo de los que siempre estuvimos más cercanos a Víctor a hablar entre nosotras, a ver qué es lo que lo podíamos hacer para realmente reemplazarlo a él después de casi tres gestiones cumplidas ahí año y bueno, entre cinco personas que armamos una mesa chica empezamos a evaluar el futuro presidente y los futuros componentes de la nueva comisión directiva y bueno, ya empezamos a anotar en una hoja los posibles integrantes los fuimos llamando, la verdad que quedamos sorprendidos por la convocatoria que tuvimos obviamente que toda la respuesta de las personas fue la misma me interesa, pero dejámoslo hablar con la familia pero eso fue corto, a los pocos días cuando algunos lo llamaron por teléfono otros lo llamaron solo y dijeron que sí, aceptaron la propuesta, el compromiso, el desafío así que bueno, la verdad que estamos muy contentos por el grupo que armamos como vos decías, es un grupo joven eso no significa que nos vamos a olvidar de las personas que tienen más experiencia en el club que son de contante consulta y preguntándole diferentes motivos o cuestiones del club que bueno, que nosotros nos ayudan porque obviamente la experiencia que tienen estas personas para nosotros es muy grande y nosotros lo sabemos valorar ¿Recordás quienes te acompañan, algunos de los nombres que se suman? Bueno, el presidente, bueno, soy yo, el vicepresidente Daniel Berardo el tesorero es Sergio Aymar el secretario es José Lely, que sigue en el mismo cargo y después bueno, tenemos dentro de los vocales y pro tesorero, pro secretario Matías Agub después los vocales tenemos a Escota Guillermo Marcos Berra, Ariel Carranza Juan Carlos Kuchen, Daniel Galván Ariel Scaglia bueno, Gonzalo Fabre bueno, me estaré olvidando de alguna obra pero hay nombres que ya tienen su trayectoria en la institución y otros absolutamente nuevos que vienen del trabajo en las subcomisiones exacto, sí, hay muchos que bueno, que ya han estado en comisión directiva como los tres que nombré, Marcos Berra, Ariel Carranza y Juan Carlos Kuchen que ya estuvieron en dos periodos consecutivos, 2008-2012 que obviamente tienen experiencia en lo que es el manejo de un club y que para nosotros es un aporte muy grande porque nos da un espaldarazo importante pero a la vez, como dije anoche, nos pone la vara un poquito más alta porque obviamente que hay que cumplir y superar las metas que ellos lo pudieron hacer durante su periodo que fue un montón seguro y cuáles son los desafíos que vienen digamos, ustedes toman el club en determinada situación y dicen, bueno, ustedes acompañaron a Víctor Caballero muchas veces en las gestiones por ende conocen el mundillo, el manejo ¿cuáles son los desafíos que se vienen por delante? Sí, los desafíos son muy importantes más los tiempos que hoy corremos siempre los clubes salieron a la luz la importancia que tiene la parte económica financiera obviamente que los clubes en esa parte es un desafío muy importante de llevarlo adelante cuesta mucho un club mantenerlo mantenerlo vivo, mantenerlo con obra mantenerlo con muchas actividades el trabajo es mucho hacerle entender a todos los desportistas o a las subcomisiones a los padres el aporte que tienen que hacer cada uno para que el club siga funcionando siga creciendo otro objetivo y que todos los clubes cumplimos y en especial el que nosotros vamos a manejar o estamos manejando es la cuestión social yo lo veo una parte muy importante la contención que se le hace los chicos dentro del club muy importante los profes están muy abocados a eso y después bueno otros objetivos son de seguir creciendo seguir incorporando actividades nuevas nuevos socios nuevos padres seguir con la construcción de diferentes obras como la que está en alguna ya encaminada otra que nosotros tenemos el proyecto de hacerla de formarla por ejemplo y por ejemplo tenemos los vestuarios de las canchas auxiliares que es un proyecto que se armó el año pasado justamente con el vicepresidente y un grupo de colaboradores entre ellos son diferentes integrantes de las subcomisiones que bueno el objetivo es tener esos vestuarios para por ejemplo lo que está pasando ahora que hace unos 15 días se resembró la cancha y cuando se juega de local tenemos que ir a otra cancha entonces teniendo los vestuarios y un cerramiento seguro que tendremos las canchas habilitadas para esos momentos y en un futuro ojalá que más cercano que lejano de hacer un importante torneo de fútbol infantil bueno para convocar a todos los clubes que también a nosotros nos invitan y devolverles ese favor y bueno obviamente de generar recursos para la institución muchos de ellos ninguno de esos proyectos sonó utópicos digamos irrealizables todos están al alcance con trabajo no seguro seguro obviamente que no es fácil porque uno arranca de cero no es que viene con un con algo ya de dinero o o algo por el estilo y que bueno lo empieza a hacer sino que eso realmente empieza de cero empieza de una charla porque no hacemos esto lo otro lo otro y bueno empezamos a sumar voluntades y bueno gracias a un a bueno a nuestra gestión armar un proyecto que sea que sea realizable y convincente obviamente que por ejemplo para los gestores ya tuvimos apoyo a la parte de la municipalidad que es un estandarte muy importante para nosotros a partir de eso generamos y vamos a generar algunos recursos más a través de beneficios o de otra forma también la mutual tenemos que financieramente nos da un aporte y una ayuda muy importante y que nos va a seguir ayudando entonces uniendo todos esos eslabones es la forma que los clubes hoy tenemos de progresar ¿y financieramente cómo está el club? financieramente está bien está con todas las deudas al día con todos los proveedores al día obviamente que hay que seguir generando recursos para seguir progresando y que el club sea cada vez más grande el agregado de socios el agregado de actividades deportivas obviamente que no es solamente agregar agregar actividad y gente y socios sino que eso también genera un costo genera una administración genera un orden que tenemos que tener para que obviamente todo no se desmadre y siga el carril que viene siguiendo en los últimos años mencionaste incorporar nuevas disciplinas ¿en qué pensaron por ejemplo? bueno hay disciplinas que hemos pensado que todavía no están si bien lo pensamos pero no está abordado el tema por ahí decirlo no sería conveniente porque no hay ninguna confirmación hay apalabradas o ideadas algunas de ellas que ojalá por lo menos los dos años que tenemos de mandato lo podemos concretar no hay